El título es muy largo, pero creo que describe muy bien la situación del momento actual. Sería el siguiente. De la heterodesignación de las mujeres a la transdesignación de las mujeres en la rebelión feminista. Como veis, este es el marco en el que voy a desarrollar lo que está sucediendo. Con esto, realmente quiero decir que como feministas estamos obligadas a elaborar toda una estrategia argumentativa para rebatir las teorías de la identidad de género presente en los postulados. Y esto es precisamente lo que hace la alianza contra el borrado de las mujeres. En este caso concreto, al presentar las alegaciones al anteproyecto de ley de libertad sexual. En este anteproyecto, yo no voy a pararme en el anteproyecto porque para eso están realmente las personas que vienen después, que lo han trabajado de una manera específica. Solamente decir algo. En este anteproyecto de ley, niega o no incluye demasiadas cosas relativas a las mujeres. Se diluye la violencia de género, ignora la problemática de la explotación sexual, omite mención alguna a la problemática de la prostitución o la pornografía, se desentiende de la educación sexual para promover, lo único que puede realmente promover, la igualdad entre mujeres y varones. Y solo, insisto, señalo unas poquitas porque eso corresponde a las otras que me siguen. En definitiva, este anteproyecto de ley no toma el marco teórico del feminismo, y esto es lo que tenemos que dejar claro, sino que el marco teórico del que ve este anteproyecto de ley son los posicionamientos queer en lo relativo a las mujeres. Y os sonarán a todas. Las mujeres no somos el sujeto activo del feminismo, no hay un sexo biológico, no somos mujeres, sino cis mujeres, no somos mujeres embarazadas, sino cuerpos gestantes, no somos un grupo social, sino un colectivo. Y esto, de manera directa o indirecta, está presente en este anteproyecto de ley. Por eso, debemos diferenciar absolutamente entre la agenda feminista y su contraria. No es que diverja, no. Su contraria a la agenda feminista es la agenda queer. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, como bien sabéis, yo creo que todo el mundo que me está escuchando, desde posicionamientos queer se apela constantemente a la experiencia individual, a la subjetividad. Por ello, será siempre temática recurrente para locuir la defensa y reconocimiento jurídico de la identidad de género, reivindicar la prostitución como trabajo sexual, defender la pornografía como pornofeminismo, negar la categoría sexo y sustituir, y esto es, quizá, el telón de fondo político más real, sustituir la idea de igualdad por la diversidad desde posicionamientos del relativismo cultural. Lo cual idealiza, así pues, en esta esfera de la defensa individual, idealiza como libre determinación de la voluntad, sin cuestionar en absoluto la demanda. Me refiero a la pornografía, a la prostitución, a la práctica del alquiler de vientres. Y muy a nuestro pesar, y muy a nuestro pesar, el patriarcado se asienta felizmente en este caldo de cultivo, porque, a diferencia de locuir, el feminismo es una lucha, es una lucha constante contra las identidades. El feminismo, al analizar críticamente las relaciones sexo-género, que forman parte, es lo mismo, no las podemos separar. Las relaciones sexo-género, pudo fundamentar que las diferencias anatómicamente derivadas del sexo, no pueden ni deben acarrear diferencias inmutables. Pero también, la distinción sexo-género, permitió al feminismo argumentar que la construcción social o cultural derivada del género, es una ficción reguladora que causa desigualdad. Insisto, una ficción reguladora que causa desigualdad. La perspectiva a sexo-género le ha permitido al feminismo analizar críticamente tanto el determinismo biológico como el constructivismo social extremo presente, por ejemplo, en los relatos queer. De acuerdo, podemos decir y podemos señalar, de acuerdo con cada cultura específica o época histórica, es evidente, a nadie se le escapa, que podemos señalar variaciones en los mandatos de género, pero no que no existan mandatos de género. Es admitido, además, que las prescripciones culturales sobre la masculinidad o feminidad inciden, además, en la constitución del yo o la subjetividad. Por ello, el feminismo se ha encargado, y este es el trasfondo de la cuestión, por ello el feminismo se ha encargado de mostrar que referir qué es la subjetividad o identidad personal o identidad de género, no se puede hacer al margen, no se puede hacer al margen de un exhaustivo análisis crítico de los efectos tanto biológicos de sexo como sociales de género en la constitución y expresión del yo. Es decir, el yo está conformado por esa relación. El feminismo, por todo ello, extrajo la conclusión que sigue vigente en la actualidad, y esto de nuevo también lo quiero señalar muy marcadamente, que nacer mujer y hacerse mujer son caracterizaciones ontológicas, esto es, esencialistas, propias de una cultura patriarcal. El feminismo se cargó de razones para luchar contra la normatividad de la identidad ser mujer y del constructo hacerse mujer. Lo cuir, por el contrario, lleva a cabo un revisionismo extremo del significado de la categoría género, que comienza a identificarse con el cuerpo, las sexualidades y sus representaciones. De ese revisionismo deconstructivista aplicado al sexo y al género, y por ello al feminismo, se seguirán una serie de postulados mayoritariamente aceptados en territorio queer. Es decir, esto forma parte del territorio queer. Solamente voy a citar tres, pero es que están presentes en todo relato queer. Y esos tres son los siguientes. La dicotomía biológica entre varones y mujeres debe ser borrada en beneficio del género. Lo queer, por lo tanto, critica tanto el binarismo varón-mujer, pero también el binomio hetero-homo. Dos, el sexo para lo queer no es un dato empírico, sino una identidad en construcción. En los relatos queer, el sexo no puede ser caracterizado como hecho biológico o sexo natural. Y también, en los relatos queer, al sexo se le debe despojar de significado social. Ahí es nada. Y tres, que insisto, es coincidencia en todo relato queer, se debe proceder a una definición plural del género. ¿Para qué? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué? Bueno, pues yo la contesto. Para desbancar a la propia teoría feminista. Para usurpar el lugar del feminismo. La crítica queer al binarismo varón-mujer supuestamente pretende erradicar el binarismo, ese binarismo. Pero, extrañamente, extrañamente, el resultado es que el pensamiento queer solo deconstruye a las mujeres. en su crítica al binarismo, lo queer puede incluso llegar a concluir, como lo está haciendo, y esto no es cita mía, es de alguno de los adscritos a lo queer, que el feminismo no son las mujeres. por lo tanto, lo queer propone, y eso es lo que combatimos, lo queer propone, el surgimiento de una nueva subjetividad feminista. Debemos hacernos una pregunta, entonces, ¿qué identidad en construcción va a representar al feminismo? Es una pregunta que tenemos que hacernos como feministas. No las mujeres, como afirman abiertamente desde el posicionamiento queer, sino el sujeto transgénero o la personalidad transgénero. Solo desde una percepción del feminismo, como si fuera una teoría de las identidades, se podría cuestionar la lección misma de sujeto o de mujeres. Pero el feminismo no es, no es, no es una teoría de las identidades. El feminismo es una teoría política con un grupo social de referencia, por cierto, el mayoritario, las mujeres, cohesionado, además, en torno a la vindicación de igualdad. El feminismo se articula en torno a una agenda política y no se fragua en torno a identidades. Pero cuando desde los postulados queer se cuestiona la propia categoría de mujeres como grupo social de vindicación política, no podemos dejar de analizarlo. Justo, qué casualidad, cuando las mujeres estamos alcanzando una notable visibilidad político-social, se reaviva desde microgrupúsculos de la izquierda política que se denominan a sí mismos feministas, una imposición que exige a las mujeres que aceptemos categorías inestables, permeables y fluidas como transgénero o identidad de género y que además nos veamos en ellas representadas bajo la acusación de transfobia si no aceptamos el nuevo contrato político por el que se nos invisibiliza. Y esta imposición es una imposición reactiva y hay que decirlo con todas las palabras. ser feminista es desidentificarse de las pautas de adscrición de género. Repito, ser feminista es desidentificarse de las pautas de adscrición de género. Justo, justo el modo de operar contrario a las propuestas en torno a la identidad de género. Así pues, como feministas debemos describir los elementos de distorsión que introduce el sujeto transgénero. Por ejemplo, en la articulación política comprobamos que el debate se desplaza de la igualdad a la diversidad, de los derechos a los deseos, de la vindicación colectiva a la subjetividad individual. En definitiva, lo queer transgénero es el nuevo sujeto omnímodo que no duda en disputar la herencia con el feminismo. Y esta batalla se libra en una expresión y sus derivados. La identidad de género que luego detallará de manera mucho más concreta Paula náfraga en su intervención, pero que sin embargo, algo quiero decir de ella. Los postulados queer pretenden hacer valer jurídicamente la identidad de género y aquí está la trampa. Pretenden hacer valer jurídicamente la identidad de género a la par que el sexo es descrito como sexo asignado. Sexo asignado entre comillas. Describir el sexo como asignado sirve a todo efecto para sugerir que la atribución de sexo es maliciosa. Una asignación parece, según lo queer, realizada arbitrariamente en el momento de nacer. Gracias a la mera palabra asignación y insisto, siempre dirán sexo asignado. Gracias a la mera palabra asignación, se niega de un plumazo que el sexo sea un dato natural y objetivo. De hecho, como se afirma en el informe de 2015 Violencia contra personas LGTBI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se afirma es lo siguiente, y cito textualmente porque parece increíble, pero es una cita textual de ese informe. Solo, dicen, solo nuestras creencias sobre el género, no la ciencia, pueden definir nuestro sexo. En un informe de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es nada más, y esto sí que quiero que quede muy claro, que no es nada más que una transcripción de muchos de los informes de la ONU, y que estos informes tanto de la ONU como de Comisiones de Derechos Humanos, están encontrando su plasmación real en leyes que pretenden el reconocimiento jurídico de la identidad del género. Pero no olvidéis lo que dicen, en el fondo, lo que piensan es que nuestras creencias sobre el género, no, la ciencia, pueden definir nuestro sexo. Ahí es nada. De un plumazo nos volvemos, no sé, a tiempos premodernos por ser benébola. Descrito de otro modo, tal cual sugiere la cita que ya he repetido tres veces, la identidad de género es autoreferencial, pero concebida el género como categoría identitaria, esto es, identidad de género, impide, impide percibir que el género no es un atributo ontológico del yo, sino un síntoma que causa desigualdad, sobre todo a las mujeres, otorgar reconocimiento jurídico a una supuesta, a una supuesta identidad de género, que niega evidencias empíricas, que traza líneas divisorias y cuyo único sustrato son las creencias personales, tiene efectos nocivos para las mujeres. Además, voy acabando, la estrategia Queen, mediante el reconocimiento de la identidad de género, pretende ejercer un nuevo control sobre el significado social de la categoría sexo-género. No lo olvidemos porque es muy importante implantar nuevas representaciones de género que enmascaran la desigualdad estructural de las mujeres. Justamente, desde esta plataforma estamos denunciando el borrado de las mujeres. Cuando, además, se convierte en imposición teórica que renunciemos al análisis crítico de las relaciones sexo-género, inquisitorialmente se nos está exigiendo que ajuremos de nuestra lucha contra la desigualdad, expresado de una manera un poco más brutal que seguro que me traerá consecuencias. La identidad de género es, a todo efecto, el nuevo pin de control sexual de las mujeres. Así es como las mujeres estamos pasando de ser heterodesignadas a transdesignadas. Expresado también de otra manera, la identidad de género se corresponde con una definición esencialista de lo que es el género y, por lo tanto, la imposición jurídica de la identidad de género daría paso a una nueva normatividad, de la heteronormatividad a la queer normatividad, igual que vamos, de que las mujeres seamos heterodesignadas a que ahora seamos transdesignadas. El significado social dado a las creencias de género por parte de lo queer se presenta como lo que es un mandato o ficción reguladora que además genera sus propios binarismos que todo el mundo los conoce cis, trans, hetero, homo, normalización, antinormalización, acuerdo, disidencia, estabilidad, precariedad y uno de los que más me gusta, bueno, dos, igualdad, diversidad, hegemonía, proliferación. Las mujeres, como he dicho, estamos siendo transdesignadas. En el siglo XXI la queer normatividad nos convierte a las mujeres en seres polimorfos sin sexo. Somos precarias, racializadas, disidentes, decoloniales, no binarias, neutres, antifascistas, anticarcelarias, transfeministas, transgeneracionales, transfronterizas, transgénero, un largo etcétera. Estamos obligadas a representar el papel de la diversidad, pero no podemos ser un ser humano o un mujer. No podemos ser más que lo que se nos dice que debemos ser. tenemos que representar todo y nada a la vez. La identidad, la diversidad, la vulnerabilidad, la interseccionalidad, el relativismo, la libre elección y la resignificación del cuerpo. Pero no podemos ser mujeres. Concluyendo, si las identidades son fluidas y dependen de la autopercepción, si el género es fruto de una elección y no de una imposición normativa, si en la explicación de la interacción social no cabe el análisis crítico de las relaciones sexo-género, entonces apenas hay resquicio por el cual se pueda fundamentar la necesidad de articular políticas específicas para las mujeres. Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes. Eliminar la categoría sexo como dato necesario de interpretación política, social y jurídica es un acto de misoginia. Negar el sexo y universalizar el género como liberador es un rotundo éxito del patriarcado, ya que la única certeza, como afirma la Kerr, es que el dolor y la injusticia tienen género y corresponden a signos corporales del sexo. Por ello, sólo cabe expresar bien alto contra el borrado de las mujeres rebeldía feminista. Muchas gracias. 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 Gracias.